Aquí está, inocente y pobre amiga, volumen por favor Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces Si eres que no me he dado cuenta, lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella, está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez No respondo, crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo no quise más problemas con tu amor Seré una tonta que te quiere y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden, que los dos ríen de mí Crees que no me daba cuenta, pues sabes que no es así Hace tiempo que lo sé, yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras Crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que yo no quise más problemas con tu amor Y a pesar de tu traición, te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme A ella le falta lo que yo tengo de más Aja! 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 Aja!